muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de cal of duty mobile estaba ahí un poquito hippeando el canal hasta que lleguemos el día 25 que el día 25 yo no haré directo ni haré vídeo ni nada porque estoy el fin de semana afuera en córdoba por si hay algún cordobés que me avise para tomar un café pero varias cosas primero veo cosas raras en el francotirador en el desafío francotirador porque tengo la sensación de que hay balas que no dan en su sitio o balas que atraviesan eso es un poquito de polomilla que he notado y gente rara que está cruzando las esquinas y que ya va disparando mucho antes de cruzar la esquina he notado cositas raras en el modo francotirador pero aún así os quería dejar dos partidas que han salido bastante chulas una no salió mal y la otra fuimos el mvp si os está gustando los vídeos de cal of duty me gustaría que reventar es por favor los comentarios y que reventar ahí el vídeo a like para saber si tengo que seguir subiendo este contenido de cal of duty mobile o si queréis que suba cal of duty al canal cuando salga ahora la semana que viene así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste el vídeo y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós el vídeo pelado el vídeo el vídeo el vídeo ¡Sniper down! ¡Sniper! ¡Sniper down! ¡Sniper eliminado! ¡Changing mag! ¡Sniper eliminado! ¡Sniper eliminado! ¡Sniper eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sniper eliminado! ¡Sniper eliminado! ¡Sniper eliminado! ¡Counter UAV! ¡Lligno... ¡We've taken a lead! ¡Sniper! ¡It's too close! ¡Fuipa! ¡Sniper down! ¡We've taken the lead! ¡We lost the lead! Gracias por ver el video. 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 ¡Sniper down! ¡Change it back! ¡Cover me! ¡Sniper down! ¡Sniper down! ¡Sniper! ¡Sniper eliminated! ¡Sniper down! 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 ¡Sniper eliminated! ¡Sniper eliminated! ¡Sniper down! ¡Sniper down! ¡Gracias! Just another day, good job. ¡Gracias!